Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa ley Y paz su santa ley Y paz su santa ley Al mundo paz El Salvador en tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da 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 Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor, su poder